El problema de la basura en la región Brunca parece toda una cadena. Con el cierre del vertedero por parte del Ministerio de Salud en el Cantón de Osa, también se ve afectado Buenos Aires de Punta Arenas. El área directora de salud en Buenos Aires cerró hace varios años el vertedero en ese cantón y como medida en el ayuntamiento se coordinó con Osa para trasladar los desechos a ese cantón. Sin embargo, con el anuncio de que el próximo 14 de agosto se cierra también, ahora los bonaerenses corren para buscar una alternativa. De ahí que en primera instancia solicitaron colaboración a Pérez Celedón y por medio de un acuerdo del Consejo Municipal se permitirá que traigan la basura a este cantón para que sea trasladada por medio de la planta de transferencia con la que cuentan. Eso sí, el ayuntamiento bonaerense tiene que cancelar ese servicio. Según dijo el alcalde José Rojas ASN en sus noticias, esta medida es momentánea porque ya están trabajando de manera priorizada en la construcción de una planta de transferencia. Además, se solicitó a la Contraloría, General de la República, una autorización para realizar una contratación directa para hacer la transferencia ya sea a Cartago o a Borotina. Con seis votos a favor de Juan Firme, el poder colaborarle al Cantón de Buenos Aires con la prestación del centro de transferencia, eso sí, Buenos Aires tiene que asumir los costos del traslado de los desechos óleos de Pérez Celedón a donde Pérez Celedón está llevando ahorita los desechos óleos. Entonces, esa es la situación que estamos viendo en estos momentos, esto se da paliativamente mientras Buenos Aires construye el centro de transferencia que ya estamos trabajando nosotros en ese tema. El jerarca municipal explicó que el cierre en Osa se da por la no aprobación de la construcción de una celda en ese vertedero, que sería mientras se continuaba con la conformación de la empresa de gestión de residuos sólidos de la región Brunca, que presentaría un proyecto en conjunto para una solución definitiva del tratamiento de la basura. Se agrava cuando el Ministerio de Salud cierra el vertedero municipal de Osa a raíz de que el Consejo Municipal de Osa no aprueba la construcción de una celda que le permitía ampliar el tiempo de vida o durabilidad del vertedero municipal de Osa. A pesar de que los cinco de los seis cantones de la región Brunca hicimos una referencia importante a Fedensur en su momento de 66 millones o alrededor de 66 millones para que se construyera una celda, para que le diera un poco más de vida útil al vertedero municipal, el Consejo Municipal no quiso recibir más porque la población de Osa no quería que se hiciera ese trabajo. De ahí que al no tener una solución a la fecha es que el Ministerio de Salud ordena el cierre y también en Buenos Aires se mueven para no tener problemas con la basura. Eso hace que el Ministerio de Salud al ver la negatividad total de la región de no poder resolver un problema tan importante como es el de desechos óleos, entonces se cierra Osa y Buenos Aires tiene que ver qué hace. En ese sentido lo que hemos venido haciendo es tramitando acciones con la Municipalidad de Pérez de León para que nos pudieran colaborar en la prestación del centro de transferencias que ellos tienen, mientras Buenos Aires construye un centro de transferencias para nosotros enviar directamente ya sea a Miramar de Punta Arenas o a Rotina donde están los rellenos sanitarios grandes, los desechos óleos, entre tanto se desarrolla el proyecto regional de un relleno sanitario. Rojas precisó que el problema de los desechos es serio y espera continuar en la búsqueda de una solución.